Ya estamos listos entonces a la plaza, a la redonda en la caluche el bueno Bená montado por el guinete Carlos Gómez del Coral Hoy y Huelvo de la última región del país ¿Estamos listos? Agacha entonces el bueno Bená con Carlos Gómez en la monta como le pica ese toro es un toro es un toro es un toro es un toro era bueno para algo